Gracias por ver el video. La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho, porque sobra corazón, la de Levante y Poniente, la que se saltan las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar. La de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó. Velázquez, Paco y Albertín, Carlos Cano y Juan Ramón Azul, realista más real, la de la amargo salero. Elegante sin arreglar millonaria sin dinero, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. 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 ¡Gracias! 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 Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el volumen Bajo el volumen De las estrellas Que con indiferencia Volven a volver Volven Con la frente marchita La nieve del tiempo La nieve del tiempo platearon Mi sien Sentir Que su sombra la vida Que veinte años La semana Que es bebril la mirada Que rante en la sombra Te gusta y te enombra Te gusta y te enombra Y vi Y vi Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Leica De la noche Que a un dulce recuerdo Que a un dulce recuerdo Te guay Esas Que le cretu Te guay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!